Ella nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo ser mi anoche? Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo ser mi anoche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo ser mi anoche? Último ensayo grupal ¡No!